La verdad que es hermoso el prólogo que hiciste Germán para el libro, es fantástico, me encantó porque transmite muchísimas cosas y se nota realmente tu sinceridad y eso me pone muy contento, realmente y lo mismo también, gracias Nelly por la gran ayuda que me ha prestado, junto con Mauricio por supuesto dando una movilidad de él, para poder llegar a esto que es el resultado final, ¿no? que hoy en día parece algo tan chiquito, tan sencillo, pero qué trabajo que conlleva llegar a realizarlo es desde un borrador, una computadora, hasta una lectura con un ojo un poco más crítico, una corrección que nunca se termina porque si uno pudiera seguiría toda la vida cambiándole cosas, un escritor nunca está conforme con cómo queda la obra realmente, pero bueno, aquí está el trabajo terminado y es lo que venimos a presentar el día de hoy, este libro titulado Áuras de Cartagena y por supuesto, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, tanto a quienes han estado desde muy temprano, disfrutando de las charlas que eran Mauricio y Estela, la verdad que fantásticas ambas charlas muy informativas, muy pasionales, eso es lo que voy a destacar realmente en ambos, cada uno en su rama profesional y gracias a todos los amigos, familiares, conocidos que están no solamente acá, sino desde muchos años que me conocen, algunos amigos un poco de muchos años atrás, otros hace más poquito, que los conocí gracias a mi trabajo, pero bueno, más que nada eso, muchas gracias a todos por el apoyo constante y estar acá en el día de hoy que es un día muy importante para mí. Bueno, paso a contar un poquito más o menos de qué se trata el libro, que es lo que todos se deben estar preguntando. El libro como... Que lo compren, ¿no? Que lo compren, listo. Ya, buenas noches, nada. Bueno, como dije antes, el libro se titula Áuras de Cartagena y como mencioné, se compone de nueve relatos. Estos nueve relatos es como que conforman una gran subtrama. ¿Por qué lo digo? Porque todos están conectados entre sí por un hecho fantástico. Algunos cuentos caen un poquito en lo que es la fantasía, la ciencia ficción, hechos sobrenaturales y otros apuntan más a situaciones realistas pero llevadas al límite. Vieron que muchas veces las personas son dispuestas a situaciones que nos hacen enojar, que nos hacen hacer cosas de las que no nos creeríamos capaces y no por eso son villanos. Eso puedo rescatar algo de lo que dijo Estela el día de hoy en una charla anterior, se acordarán que estuvieron más temprano, que ella habló de héroes y villanos en las historias. Y yo siempre digo que no existen los héroes y villanos porque todas las personas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, ese famoso Jimmy Yang que también hemos mencionado. Y es porque todos tienen la justificación para hacer lo que hacen. Y de eso se trata este libro, de personas que están puestas en situaciones que tienen que enfrentar, personas que tienen que superar adversidades de la vida. Y la razón por la cual yo digo que están conectadas las historias es porque en el primer cuento de este libro, titulado El Hotel Cartagena, el protagonista descubre un secreto, algo que nadie más puede ver. Se percata de eso porque es un niño, a veces los niños ven más que los adultos, tengo que reconocerlo. Yo tengo 23 años, no, soy un cuero, la verdad, pero trabajo en turismo, turismo estudiantil, más que nada, y eso me permitió un acercamiento muy grande a los chicos. Trabajando con ellos me doy cuenta de que ellos ven muchas cosas que a veces o se dan cuenta o hacen comentarios ingeniosos que yo digo, ¿cómo se le ocurren? Tales cosas, ¿no? Y partiendo de eso, aquí hay protagonista que comienza siendo un niño, hasta decir la historia, luego lo vemos en su fase adulta, él se da cuenta de algo que los adultos no pueden ver. Y eso es algo destacable, porque ellos son más atentos que nosotros y que en contra de todo lo que uno sostiene de acuerdo a su edad, a su madurez, se puede decir que por lo menos para ellos a veces la magia sí existe. Y bueno, eso que descubre el protagonista no solamente lo va a afectar a él y va a condicionar ese primer relato, sino que también va a tener una influencia enorme en los siguientes cuentos. Es algo que no se puede describir realmente, pero que a todos le afecta de alguna manera, algunos los lleva a situaciones límites, como mencioné anteriormente, los lleva a pensar de una manera, es como algo omnipresente. Y yo creo que a lo largo de los cuentos se va completando esta idea de ese algo omnipresente que a ellos los afecta y que va realizando todo lo que es este libro. Como dijo anteriormente en Elvis, algunos personajes se dan el lujo de salirse de sus historias y meterse en otras, demostrando que las historias no son relatos aislados, sino que conviven entre sí todos en un mismo universo y que a veces lo que uno puede hacer en un lugar porque esa necesidad muy pequeña puede tener una repercusión muy grande en otra historia, en otro lugar geográficamente y temporalmente distinto.